Hola a todos, a otro video más de Persona 3 Portales, vamos a continuar que lo dejamos aquí después de haber equipado a mis personajes que fue Y, eh, creo que ya, sí, habíamos hablado con, con Kenshin y demás Así que vamos a, vamos a estudiar porque se sacan, se acercan los exámenes, estás cansado, los exámenes se entienden poco y estás cansado Es que estudiar con cansancio no creo que sirva de mucho Sí Ok, ya he ido a comprar, pues bien, tenemos hoy domingo para estudiar, ¿ya no tienes cansancio? Perfecto Buen día, los exámenes comienzan la semana que viene, ¿tienes todo preparado? Por supuesto Justo como esperaba, estoy ansioso de ver tus calificaciones Si son buenas, te daré algo, consideralo como una recompensa Para ser honesta, no estoy tan preparada como debería Sigo preocupada como el demoni... eh Sigo preocupada con el monitoreo de las sombras En cualquier caso, el número de incidencias ha disminuido desde nuestra última misión Si podemos seguir venciéndolas, entonces quizás podamos deshacernos del miedo que padece el público Como sea Cada vez que una sombra aparece, parece ser más fuerte que la anterior Y hasta que Kijiko no vuelva al combate, seguiremos sin estar a nuestra máxima fuerza Temprano, tarde ¿Voy a la biblioteca para seguir estudiando? Terauchi Buscamos el párrafo de la página 30, ¿sí? La campana sonará dentro de poco, así que hagámoslo rápido En esta escena, la familia está sentada en la cena... ¿en la cena? ¿No es una escena conmovedora? Ahora, ¿quién quiere responder una pregunta? Hoy es 15, así que elegiré... eh, eh, Dante Uno de los ítems en el menú de la familia es... ¿Pan? ¿Pan? ¿Panqueques? ¿Pan? ¿Pan qué era? ¿Pan? ¿Sigue siendo pan? Eh... ¿Panqueques? ¿Supongo? ¿Pan? ¿Panqueques? Eh... Ok Ok Se intentó A ver No podía contestar todas bien Está bien, yo podía buscar en internet, pero bueno Sigamos con el lore El temprano realmente viene de Portugal y llegó a Japón de hace mucho tiempo Esto saldrá en el siguiente examen, así que asúense de tener bien claro Aún no se quedan unos cuantos minutos Oh, en el periodo de hoy ¿En el periodo de hoy? Tu respuesta fue incorrecta Bueno Sí, suelo que se pudo Eh... ¿Puedo ir al consejo estudiantil? ¿Puedo ir al consejo estudiantil? O Salud O ir a la biblioteca para estudiar ¿Que? ¿Dónde está la biblioteca? Que no me acuerdo Biblioteca Esa es la biblioteca Te voy a estudiar aquí Estudiar en la... O estudiar antes de ir a casa Estudiar tranquilamente en la biblioteca Estudiar es arreglado para resolver un problema difícil Estudiar aumentado Se está haciendo tarde Deciste volver al dormitorio Así puedo estudiar dos veces Buenas tardes Ok No necesitas hacerlo todo en un solo día Puede ser bueno en una competición Para ser bueno en una competición O en un examen Necesitas llegar Estudiar o estudiar poco a poco todos los días Nunca parará ¿Tú? Pensé que el tardor te hará una formación inestable hoy Hoy los accidentes son más propensos a ocurrir Mantén arriba la guardia Esta noche los precios del reloj serán más económicos Esta noche los precios Usa esto a tu ventaja Ah, claro Para poder curar Supongo En batalla Un enemigo Ok Me estás hablando del tema de Tutorial Eh ¿Eh? ¿Y esto? Puerta trasera ¿Qué hay? Ok, nada Sigamos estudiando Supongo Es que el tardor lo están usando dentro de poco Al tardor ya he llegado a donde tenía que llegar Así que Vamos a estudiar Yo pensaría después Cuando tenga tiempo Y ya los exámenes Hayan terminado O de última En mitad de un día de examen A la noche Puedo ir Con mi personaje Y subir el nivel O ya veremos qué hacemos Me quedan Sábado y domingo Uf, uf Ey ¿Estuvo corriendo? ¿No se siente bien? Lo contrario De hecho El doctor me dijo que estoy Casi recuperado por completo Así que No pude esperar Hacer un poco de ejercicio Estaré listo para luchar Después de las parciales Pero Eso quiere decir Que tengo que comenzar A entrenar ahora Ok Otra pregunta más Eso es extraño La respuesta terminó siendo Un integral Extremadamente largo 1200 A la setillo Centécima Ok Ok Estos números son demasiado grandes Como para caber en la cabeza En la pizarra Como estaba usando las ecuaciones equivocadas Si pones un número en la ecuación correcta La respuesta se verá siendo 3 Qué ecuación tan bella Tienes mucho sueño Cerrar los ojos Escuchar la clase El examen Oh, cierto El examen es comenzar el próximo lunes Debería todo hasta la página 34 Cubrirá todo hasta la página 34 Esta fórmula no aparecerá Aunque es tan hermosa Quizás debería ponerla En el examen también Bromeo Bromeo No me divirías así Te sacudiste el ojo Y escuchaste la clase entera Ok Tenía que ir consejo estudiantil Tengo las clases Pero bueno Vamos a intentar sacar las buenas notas Estudiar aquí Estudiar Vamos a estudiar todo lo posible Demuestro que estamos libres Muy difícil Ok Tarde Lo que cuesta subir Lo que cuesta subir las cosas Buenas tardes Eh Supongo que me contará lo mismo No creo que sea nada importante Están estos dos aquí Debería estudiar Ah, sí Ya está estudiado Full estudio Es que la barra no sube Es que no sube Domingo Lo que le cuesta subir a la barra Loco, en serio No hay escuela hoy Temprano Día Son de poco Pensé que Maya Está lista para jugar Ok Gracias por el resto del día Hemos estudiado Bastante Hemos estudiado Uff Bueno, hablamos muy poco con ella A ver Y esto pasa el día jugando Vamos a descansar un poco la cabeza Dentro del hospital de Luna Valley Maya está conectada Voy tarde Ya vuelvo, ok Maya entró en el área Estaba en el CLF Con mi mamá Cada vez que hablamos Es siempre lo mismo Es como si lo único que le importara Es que me casara con algún tipo No te quieres casar Necesitas un novio primero ¿Por qué no nos casamos? Y es un novio primero ¿No te quieres casar? Eventualmente Pero no hasta que tenga como 40 Maya parece molesta Quiero decir WTF Todos actúan como si una chica tuviera que Casarse para ser feliz Es Sexista pensar Que las mujeres solo podemos ser felices Cuando estamos atadas O sea Comprometidas La otra noche Estaba un poquito borracha Y como que me Desmayé en O en serio En un centro comercial Que queda por donde yo vivo Ah, vive cerca entonces Un viejo me dijo ¿Crees que los hombres Quieren Rameras Ebreas como tú? Le dije que se callara La maldita boca Perdón Me dejé llevar Supongo que estoy un poco cansada Pero me siento mejor ahora Eh Tem La actura Esto es para ti Maya Uso una porción de vida Con Ok Pero no hubo ningún efecto Oh Sudo que tu HP Ya estaba llena Lo que quiero decir Es gracias Por haber escuchado Todas mis quejas Maya Siente como si estuviera Abriéndose contigo Salud Ok Nivel 4 Ok Tu parodia Para crear personas En el canal En el canal En el canal En el canal Ese pobre viejo Que te comenté Estaba al frente Del centro comercial Pago Lo que se me hace Raro Es que Creo que lo he visto En la TV Pero no sé Por si alguna vez Te ves con alguien Como él Y además Hablado como Como mujer Espero no volver A verlo nunca En mi vida Bueno Será mejor que me vaya A practicar Ser una buena Ama de casa Para ti Ok Maya También vive En Bung Al parecer Hay un señor Mayor En Pau En las noches Visita desconectarte También Lunes Empiezan los exámenes Los parciales Del primer trimestre Comienzan hoy Y terminarán Dentro de 6 días Puedo ir de casualidad A una conversación Mientras vas entrando A la escuela Oh no El examen es hoy No estudié ayer Porque me quedé dormida Vamos No tienes por qué mentir Todo el tiempo Por cierto ¿Escuchaste? Nuestro profesor De educación física Fue hospitalizado Escuché que un letrero De la calle Le cayó en Oh no Wow Espera ¿A quién le importa El profesor De educación física? Vamos Tenemos 5 minutos En ese tiempo No podemos memorizar Los vocablos Y los verbos Para el examen Muy bien sonado A ver cómo nos va Hemos estudiado bastante Es el primer día del examen Tuviste dificultades Con la última pregunta Bueno con la última pregunta O sea Ahora sí Sientes que lo hiciste Bastante bien Ok Martes Wow Estas preguntas Estas preguntas Parecen familiar ¿Cómo traduces Pan en inglés? En serio Este Sientes que tu respuesta Fue la correcta O sea Piertes toda una semana Esto no Esta pregunta Parece familiar La madre ¿Qué tan rápido Rota la tierra Acerca No me cago Esto fue hace como 3 capítulos atrás O no sé cuántos capítulos Más lento que un avión Más lento que el sonido Tan rápido como el sonido Más rápido que el sonido La tierra Yo qué sé Eran por números Mil y algo eran Más lento que un avión Más lento que el sonido Que el sonido no O sea Más rápido que el sonido No creo Más rápido que el sonido Tan rápido como el sonido No el sonido O sea Es O sea Si no creo Eh Más lento que un avión Porque esta es la única pregunta Más Rara O sea Porque es Más rápido que el sonido Tan rápido como el sonido Más lento que el sonido Y eso Más lento que un avión Qué tan rápido rota la tierra Cerca del ecuador Más lento que un avión Supongo O no No, no creo O sea Si el Tomó los vuelos O sea Vamos Rota No, no creo Más lento que el sonido Es que no sé Es que no sé Bueno Si está mal Seguramente Es que no sé No, no En serio Me haces una pregunta Que hace Pasaron como Hace Bastante Bastante Tiempo La madre Otra pregunta ¿Cómo se le llama El Al agua Con altos niveles De Calcio Magnético Yo qué sé Agua dura Agua blanda Agua natural Era agua blanda ¿No? Agua natural Voy a ver Era agua blanda ¿No? En serio Cuando esté en clase Voy a tener que Agarrar una hoja Y anotar las cosas Las cosas importantes Igual Agua blanda ¿No? Coño Al agua Con altos niveles De calcio Y magnesio O dura Creo que Agua blanda Agua blanda ¿Por qué? Ay, le re 3 de 2 No, 2 2 de 3 Errados La madre Que me parió ¿Dónde está ubicada La tumba? Yo qué sé Karoshima Narashiga Yamato Puta Que me parió Qué mal Seguramente Esto Seguramente Esto tenga algo que ver O sea Tenga algo que ver Va de la mano Con la calificación Hoy es el último día De los parciales Seguramente Esto vaya de la mano Ey Hoy es el último día De los parciales Si el Totoro me da El ok Podré unirme A ustedes De combate Finalmente Por si obtengo Un favor Que pedirte Has hecho un gran trabajo Dirirando el equipo En el En el Tartaro En vez de mí ¿Te molestaría Seguir haciéndolo Después de que yo vuelva? De esa forma Puedo concentrarme En aumentar mi fuerza No me molesta Ya hablé con Mitsuro Y también dijo Que estaba bien Buena suerte Me va a ir Para el orto Me va a ir Se sabe que Podría haber buscado Una guía Y demás El último examen Tuviste las dificultades Con la última pregunta No sé Si te he confiado Los años de hoy Han acabado Es que es increíble Es que es increíble ¿Qué hacemos ahora? Esa es mi pregunta Ahora mismo ¿Qué hacemos ahora? Creo que todavía No me he ido A ningún club Todavía Sí, pero sigamos Queda por la noche Aquí Si no más Recuerdo Era por la noche ¿Estudiante? La boca del estudiante No puede estar más llena ¿Puedo ayudarte? ¿Qué comes? Qué ganas Sabiéndolo No podrías apreciar La obra de arte De esta edición limitada De Sandwich Gourmet Además Después de que termine Con esto Hay un restaurante Que debo visitar Estoy demasiado ocupado Te pregunto Si será el rey Que mencionó Parece muy bueno Atrevido con su comida Quizás si tuvieras más Carisma Podrías atraerlo De su Sandwich Y eso es el menos Prometedor Para llenar su atención Eh... Eh... Me estoy mintiendo mucho. Eres bueno. ¿Serías mi amigo? Ven a jugar conmigo alguna vez, ¿sí? Claro. ¿De verdad? Entonces es para ir aquí por ti. Será mejor que no estés mintiendo. Lo metes, te están esperando. Ok, no puedo hacer mucho más. Me he olvidado que no le había entregado el objeto. ¿Vamos al dormitorio o vamos a clases? Es que, a ver, bueno, voy al altar, darlo esta noche, podríamos ir. A ver, saliendo del dormitorio. Akiko ha regresado de su chequeo en el hospital con un rostro de adiante de felicidad. ¿Ya volviste? Senpai, como si te ha gustado. ¡Gracias! Es un menú de descanso. Me he sabido que estaba en un año pasado. ¿Es un novio, ¿cuál es este? ¿Eres un menú de descanso en un estudio? No. ¿Estás diciendo eso? Mira. ¿Qué personnes a encontrar un nuevo personaje? ¿Es el nuevo carrera? ¿Es el hombre o la cosa? ¿Es un hombre? La madre de mi profesor 2. ¿Se ve un hombre de Minas? ¿No se conoces a un hombre de Minas? ¿Esc.? ¡Ah, creo que sea un hombre de Inamu. ¿Qué es un hombre que es malo? No. En el tiempo de ir a la escuela. Nosotros llegamos a la hospital, así que se encontró el enemigo. Pero, si hay algo que hay, el cuerpo no puede ser así. También he usado el enviador. ¿Estás listo ya? ¿Puedo hacer mi carrera de mi carrera de mi carrera? ¿Qué? ¿Tienes que mirar a ver el animal? A ver, ¿cómo puedo ayudarte a hablar? Fui muy afortunado al encontrar a un usuario en persona aunque no se puede hacer nada si es débil e incapaz de participar activamente en las operaciones. Yukari Empecé a estar actuando como un estúpido otra vez, no le importa con quien sea, con tal y que sea una mujer, ¿solo está feliz? ¿pienso lo mismo? Bueno, supongo que sería genial tener a otra chica en el dormitorio. ¿Qué vamos? Llevamos por 20 minutos, vamos a dejarlo por aquí. ¿Por la partida? Me fue muy mal seguramente en los exámenes, no me esperaba también de las preguntas y demás. O sea, voy a sacar el screenshot o lo anoto en un papel, no sé. A ver si en el siguiente examen lo hacemos mejor, pero seguramente me fue muy mal. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, espero que les haya gustado. Si es así, dejadlo en un comentario y después de suscribirse al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.